Nuestra historia empezó hace 16 años atrás, cuando nos decidimos casar Toño y yo. En el verano de 1995 nació una niña preciosa a la que con amor le pusimos a Lynn. Ella nació en el Hospital General de Ayala, en Cuernavaca, Morelos. El momento que nació era las 9.56 de la mañana de un lunes. Pues yo fui el hombre más contento del mundo. Yo ya quería que llevármela a mi casa cuando estaba en el hospital. Fue el día más hermoso de mi vida, ver a mi hija y más orgullo me dio cuando ella me dijo mamá como a los 8 meses. A los 10 meses mi hija empezó a dar sus primeros pasos y me acuerdo que mi hermano Manuel yo se la encargué y el dormido no sabía que no sabía caminar y la dejó ni al suelo y mi hija empezó a caminar. Aprendí a hablar muy pequeña. Como era la única hija, yo le dedicaba mucho tiempo a mi hija a platicar y yo hablaba con ella como si fuera una niña grande. Yo me recuerdo desde que estaba chiquita y era mi adoración. Yo tengo tantas historias tan bonitas de mi hija cuando ella era chiquita. Cuando nosotros teníamos como 4 años ya viviendo juntos, ya mi hija tenía 2 años. Entonces tuvimos un poco de diferencias él y yo y yo me fui para mi casa con mis papás. Ella está embarazada de mi otra hija. A los 2 años, 2 meses venimos para Estados Unidos. Venimos gracias a mi hermana que nos trajo y llegamos a su casa. Y entonces ahí empieza la historia de mi hermana cuando la conoció por primera vez. En agosto de 1997, nosotros conocimos a Lynn. Cuando vio a su tía Chelly. Ella llegó de México, la fuimos a encontrar al aeropuerto. Y ahí empieza la historia de amor de estas dos locas. A los 3 años, nosotros gracias a Dios que mi hermana nos dio la oportunidad de que la bautizáramos a Lynn. Aline empezó a jugar fútbol a los 9 años de edad. Ya que su mami llevaba a su hermana pequeña. Y ella fue cuando le empezó a gustar el fútbol. Bueno, otra de las situaciones de Aline es la natación. A Lynn le empezó a gustar la natación a los 11 años. Trató de ser la mejor. Ganó muchos premios. Aline es una niña muy tierna. Siempre ha sido muy inteligente. Muy bonita. Dulce. Muy preciosa. Una niña muy linda. Ella es como una estrella que tiene esa luz. Yo trato de decirle que sea educada y cortés y gentil con las personas. Y yo siempre le llamo Honey. Que es miel y para mí ella es miel. Cuando yo le he necesitado, mi hija toda la vida está conmigo. Ella adora a su papá. Está el tiempo. Mi papi, mi papi. Es muy chipilona con ella. Y los dos son bien... Me caen gordos los dos. Sí. Pues desde que ella nació siempre ha estado, ha estado ahí conmigo. Siempre me ha consentido. Me recuerdo cuando llegaba yo de trabajar y me agarraba de la mano, me metía, me quitaba mis zapatos, me daba mi soda. Ella le decía a su mamá que me diera de comer porque su mamá como que no se movía. Y la niña la movía. Mi hija tiene una confianza con mi esposo en decirle cualquier cosa sin importarle que es su papá. Ella le dice ¡pum! Nos lo deja caer, así va. Bien bonita que hay entre ellos es que siempre él está acostado y ella va y se le mete como cuando era chiquita. Ya tiene 14 años, ¿verdad? Bueno, 15 y aún se le mete la cama y le meten la pierna entre las piernas y todavía se quiere dormir con nosotros en medio de los dos. Alin, te quiero decir que tú cuentas conmigo para todo, para todas las decisiones que hagas o que vayas a hacer, siempre voy a estar contigo. Todo lo que tú quieras lo puedes conseguir, solo hay que trabajar un poquito más. Y las decisiones que tomes tienen que ser bien importantes porque van a ser fundamentales para tu vida. Pero aún así tomes una mala decisión, yo siempre voy a estar ahí contigo para respaldarte. Te quiero mucho hija, eres lo mejor que me ha pasado en el mundo. Tengo muchas cosas por vivir todavía contigo. Apenas mi vida está empezando también contigo. Te quiero mucho hija, eres la mejor niña del mundo. Hany, tú sabes que yo te amo, que tú eres mi adoración. Que eres la niña de mis ojos. Yo quiero decirte que te amo y que cuentas conmigo para todo. Y gracias por ser mi hija. Y muñeas. I want to thank you, mom, dad, aunt, and uncle of this dream come true. I love you guys and thank you so very much for making this wonderful dream come true. CC por Antarctica Films Argentina